al canal especializado en videovigilancia cámaras de seguridad mi nombre es Héctor en este pequeño tutorial vamos a compartir en detalle en detalle vamos a conversar sobre la grabación y reproducir qué es lo que quieres indicarte que quieres visualizar los vídeos grabados en tu disco duro entonces como tú sabes que estás verdaderamente está grabando tu NBR tu DVR etcétera porque tienes el dibujo del cassette si no tienes el dibujo del cassette no vas a estar es almacenando los vídeos en el disco duro como ingreso al firmware simplemente haciendo clic con el segundo botón y me sale el menú principal es como donde dice menú principal para poder ingresar es muy probable que te va a pedir el usuario y la contraseña luego de ingresado luego de estar y haber ingresado al firmware me voy donde dice grabación dentro de grabación voy a disponer de tres opciones grabación reproducir y respaldo en esta oportunidad vamos a analizar en detalle lo que es reproducir cuando estamos en este tipo de firmware normalmente lo encontramos en los DVR H.264 este es el ambiente tenemos diferentes frames llamémosle diferentes frames diferentes cajas diferentes objetos diferentes widgets etcétera entonces tenemos el primer frame que viene a ser la parte donde se va a mostrar los canales aquí puede dependiendo de la resolución de la marca te pueden mostrar dos canales cuatro canales ocho canales 16 canales depende mucho de la resolución que tengas en cada una de las cámaras en esta casilla que también la vamos a ver en detalle es como yo voy a grabar o puedo leer información de exteriores tenemos un calendario tenemos el número de cámaras que puedo visualizar los accesorios en el momento en que estoy haciendo la reproducción la línea del tiempo tenemos el tipo de grabación que estoy haciendo el tipo de grabación y tenemos también si quiero ver en unos tiempos específicos el primer punto que es sobre lectura y escritura o dispositivos de backup lectura y escritura es algo que es interno significa que tú vas a leer la información que tienes almacenado en el disco duro dispositivo de backup por ejemplo tú hay tú ya sacaste un respaldo en un pendrive y lo necesitas visualizarlo en el pendrive entonces colocas y puedes ver puedes ver una imagen puedes ver un vídeo entonces para eso utilizamos esta este frame el siguiente tengo un calendario tengo mes año tengo los días lo que está con fondo o con un entorno de color celeste es lo que si hay grabación quiere decir que tú vas a poder solamente ir seleccionando día a día un día a la vez en el siguiente frame vamos a tener es que canales quieres visualizar por ejemplo en este este es un deber de trivido que estoy haciendo tiene para ocho canales y le estoy indicando que me muestre el canal uno o dos lo que está de color amarillo verdoso es lo que vas a poder es visualizarlo en la pantalla quiere decir que si yo cojo los dos yo voy a ver en esta área dos los dos canales de vídeo que estoy seleccionando así puedo haber cogido de forma alterna por el 4 y el 8 o el 6 o el 7 pero este modelo de grabador solamente me permite reproducir dos por lo general la mayoría me puede poder ser 4 etcétera y el final tú le vas a poner es buscar entonces cuáles serían los pasos primero seleccionar por default viene lo que viene a lo que es lectura y escritura el segundo coge la fecha el tercero coge qué canal quieres ver y vas a presionar buscar por qué porque presionas el botón buscar porque tú le estás diciéndole al firmware al grabador que ingrese al disco duro busca el archivo y se prepare para la reproducción si no le presionas el botón buscar él no va a ejecutar la búsqueda en el disco duro y tenemos la línea del tiempo la línea del tiempo en la línea del tiempo es de un solo día como mencioné anteriormente tiene desde las 0 horas a 24 horas lo que está en verde en la forma como tú has configurado la forma de grabación de cada una de las cámaras entonces en lo que es columna son las horas en lo que son las filas son los días yo seleccioné cámara 1 cámara 2 si hubiera seleccionado cámara 4 o cámara 5 me hubiera salido tienes las líneas de tiempo de cada una de las cámaras son independientes qué quiere decir por ejemplo yo tengo en esta cámara que está normal significa que me está grabando 24 horas interrumpida mente lo que está en todo significa que va a mostrarme todas las horas grabadas o no grabadas lo que es manual y lo que es manual y lo que es alarma entonces lo que es manual normalmente son los detectores de movimiento tú pudiste haber dejado que desde las 12 de la noche a 5 de la mañana solamente grave cuando hay movimiento la ventaja es que ahorras espacio esa es la principal ventaja entonces voy a sacar quiero ver los vídeos anteriores cuáles son los pasos hasta el momento el primer paso que viene a hacer es seleccionó ya por default por fábrica no es necesario seleccionar porque viene ya el check box dentro del box viene ya leer escritura seleccionó el día seleccionó las cámaras no me olvido de presionar el buscar y ya tengo la línea del tiempo y si es verde significa que está grabando corrida mente si es amarillo es está en ese periodo está con detector de movimiento entonces como les comenté la fila son los canales a mostrar las columnas son los las horas dentro del menú de cómo puedo aumentar la velocidad disminuir la velocidad de tenerlo etcétera este es un menú que comienza la reproducción reproduce hacia atrás hacia atrás para la reproducción reproducir lento es lo que significa que tú quieres ver la imagen no tan rápido no de forma normal llamémoslo así a 1x no de forma sino un poquito a menos para poder visualizar detalles quien cogió una cosa que se tomaron que se perdió un poco más en detalle pero este ojo con esto me adelanto este que es reproducir lento es más rápido que el siguiente frame ya vamos a ver esto frame significa cuando tú lo estás configurando no verdad tú le pones 15 frame 20 frame 30 frame significa cuántos cuadros van a mostrarse en un minuto entonces si tú lo tienes configurado en 60 frames para un ejemplo significa que cada clic que tú le haces corresponde a un segundo si tú tienes en el minuto que son 60 segundos y el frame le ha puesto 15 significa que cada frame que le haces cada clic que le haces te va a saltar 2 segundos bien entonces tenemos retrocede rápido tenemos reproducir rápido el de aquí que corresponde a esa frame por frame ya conversamos todo depende de la confianza este es mucho más lento mucho más lento que reproducir hacia atrás este es mucho más lento reproducir hacia el futuro verdad el de aquí viene a ser es el anterior y el siguiente que significa esto esto significa que por ejemplo que tú comenzaste a grabar dos de la tarde y es tu primera grabación en el el día y estás a las 8 de la noche significa que tú vas a las 2 y saltas a los 8 son los límites del tiempo del día si tienes todo el día grabado te va a ir de 0 horas a las 24 horas repetir el playback todavía no lo encuentro bien cómo funciona pantalla completa si presionas te va a mostrar todo ya no te va a presionar los menú de tiempo etcétera empezar a editar y grabar y dispositivos eso lo vamos a ver cómo sacar respaldo porque porque tú en esta misma pantalla llamémoslo así en esta misma opción en este mismo plugin tú lo vas a poder es sacar un respaldo a un pendrive a un disco duro a través de esto pero prefiero hacer es un vídeo completo acerca de esta opción finalmente en la línea del tiempo tú dices no hay 24 horas no hay forma como yo puedo por ejemplo ver las últimas dos horas o la última hora o los últimos 30 minutos en la parte inferior derecha tú primero haces clic por ejemplo yo hubiera hecho aquí a las 21 horas si yo presiono dos horas me va a mostrar las dos horas anteriores y posteriores el rango es de dos horas las dos horas siguientes si yo presiono una hora es la hora siguiente si son los últimos 30 minutos con esta forma yo puedo cambiar la línea del tiempo para hacerla un poco más exacta espero que les haya gustado este pequeño video tutorial no se olvide de suscribirse a mi canal es un canal especializado solamente en videovigilancia aquí les dejo mi número en mi celular estoy en ecuador me puedes escribir si está mi alcance te voy a ayudar puedes visitar mi página web www.pip.com.es y cámara de seguridad punto com punto es el blog hay bastante información trucos consejos sobre todo lo relacionado firmware herramientas etcétera bueno gracias por haber visto el pequeño vídeo